El 12 de octubre durante muchos años se ha conmemorado la llegada de Cristóbal Colón a América pero ahora que se viene descubriendo varias verdades ocultas que vienen haciendo despertar al pueblo americano se siente la voz de que América no fue descubierta sino invadida Esta conmemoración no es exacta del 12 de octubre desde la visión europea nosotros tenemos también nuestra visión y nuestra historia nuestras formas de posicionamiento desde aquí porque aquí siempre ha habido civilizaciones siempre ha habido nacionalidades culturales ancestrales que han vivido y que lamentablemente a raíz de esta conquista de este descubrimiento se ha invisibilizado y se ha querido desterrar y exterminar Antonieta Conde Marquina, una de las organizadoras de las diversas actividades que vienen impulsando con el fin de recuperar y difundir la cultura americana que se resiste a desaparecer logró cantar cierto tipo de canciones que están a punto de desaparecer Soy un problema para el jardín de la sociedad pero disculpen tengo permiso del creador él todo lo comparte y compartir es bueno aunque acumularnos de la apariencia de tranquilidad ¿Y esa canción de dónde usted la recuerda? ¿De qué parte? Sí, es una música que yo estoy impulsando mucho que son músicas de sanación digamos ícaros que nuestros pueblos de la Amazonía lo manejan muy bien y que son canciones poderosas siempre y cuando estén bien intencionadas bien empoderadas desde la energía de uno y para el que lo recibe también es como ícaros o músicas de sanación que a mí tanto yo considero que debemos recordar porque son canciones poderosas de sanación, de liberación para todos los aspectos para el espíritu, para la mente, para el corazón para el buen vivir, para el buen caminar para el buen conocer, para el buen comprender para el buen interactuar Eso va a haber